Tú estás mirando hacia la lejanía, tú estás mirando hacia otro país, estás mirando hacia otra ciudad. Tu valentía, tu coraje te va a permitir llegar a esa migración, te va a permitir salir adelante con eso. Mira, te aparece el carro, eres imparable, si es que tú le pones voluntad a ese cambio. Si tú le pones voluntad a ese viaje, lo vas a lograr. Amiga o amigo del signo Pisis, ¿te gustaría saber qué te depara esta semana en materia de dinero y de trabajo? Pues ven, descubrámoslo juntos con esta lectura semanal de las cartas de Tarot Zen. Mi nombre es Julio Aguad y como siempre es un gusto traer este mensaje para ti. Escúchalo hasta el final. Vamos a hacer tres lecturas distintas para tres tipos diferentes de personas del signo Pisis para esta semana del 26 de julio al 2 de agosto de 2023. Iniciemos, Pisis, ¿cómo están las cosas? Hay trabajo y ese trabajo te promete dinero, pero mira, hay que ahorrar un poquito. Esta carta me habla de ahorro, me habla de guardar para tiempos un poco más complicados y me habla también de recibir el dinero con las justas. Vamos a ver cómo resolvemos esto para que haya un poquito más de prosperidad, haya más tranquilidad y se acelere este proceso de mejora económica. De acuerdo, vamos a leerlo en unos instantes para otras personas del signo Pisis. Las cartas me dicen que mira, hay que linda carta, mira tu coraje, tu fuerza, tu valentía, tu capacidad de trabajo va a permitir que florezcas. Incluso en los lugares más yermos, en los lugares más estériles, las cosas van a salir muy bien. Una carta que me ofrece grandes oportunidades, me promete grandes oportunidades para ti, amiga, amigo de Pisis. Ya vamos a profundizar en esta lectura, pero es una carta preciosa. Y finalmente, Pisis, algunas personas, mira, hay en el trabajo algún tipo de disputa, algún tipo de pelea. Ya vamos a ver de qué es y con quién es, para evitarla o para ganarla. Pero yo veo aquí una pelea. Vamos a profundizar en cada una de estas tres tiradas, pero por favor, ten en cuenta que esta es una lectura general. De tal manera que si algún elemento del mensaje no va con tu vida, pues simplemente déjalo fluir, déjalo ir. Quédate con los elementos del mensaje que más resuenan contigo, que te ofrezcan un mensaje más positivo y más enriquecedor. Ok, vamos a ver Pisis, qué pasa con esta, con esta, no las llamemos pobreza, pero de alguna manera con esta limitación económica. Para algunas personas del signo Pisis, como que hay, no hay suficiente dinero con las justas de alcanza para pagar las deudas, para las cosas más básicas y para alguna otra cosa pequeñita. Lo que me dicen las cartas es que eso te está ya llevando al límite, estás enojada, estás enojado y es completamente normal ese enfado. Mira, yo veo que emocionalmente te está golpeando esa limitación económica. Vamos a ver cómo resolverla, ¿de acuerdo? Creo que eso es lo más importante. ¿Cómo resolvemos esta limitación económica? Amiga, amigo de Pisis, ¿cómo resolvemos esta limitación económica? O sea, yo veo aquí que hay alguien que te debe dinero a quien tú puedes acudir para que te pague. Es una persona con la que has tenido ciertos problemas. Tú te estabas negando a ir a cobrar ese dinero porque no te gusta confrontar. ¿De acuerdo, Pisis? No te gusta confrontar a esta persona, pero yo veo aquí un hermano que se quedó con una parte de tu herencia. Yo veo aquí una empresa que no te pagó la liquidación completa. Yo veo aquí algo del Estado que no te está pagando la pensión jubilar. Yo veo aquí algunos problemas y tú le has estado dando largas y largas al asunto. Y mira, el dinero está alcanzando con las justas. Es importante que tú te pongas en este proceso, aunque sea molesto, aunque sea ingrato tener que hacer esto, tener que ir a hacer este cobro. Yo creo que es importante para ti para mejorar esta situación económica. ¿De acuerdo? Entonces, para mi gente linda de Pisis, a meterle ganas a poner el hombro para cobrar este dinero que te deben. Yo creo que ese dinero te va a servir mucho, por lo menos para salir de estos problemas económicos por los que estás pasando en este momento. ¿De acuerdo? Muy bien, Pisis. Vamos con esta segunda lectura. Mientras barajo un poquito. Quiero recordarte que los días martes y los días viernes, desde las 9 de la mañana, hora de Ecuador, yo hago lecturas de tarot en vivo. Tú te puedes unir desde cualquier parte del mundo a través de YouTube. Y ahí podrás enviarme tus preguntas. Y yo con mucho gusto voy a leer las cartas de tarot para ti. Así hago estas lecturas de manera gratuita para las primeras personas que envían sus mensajes. Y también por sorteo, porque hay tantas personas que participan que no puedo leerles a todos. Pero por sorteo leo a bastantes decenas de personas de manera gratuita. También les leo a todas las personas que hacen una donación al canal. Para que no te pierdas las lecturas, te recomiendo que te suscribas y que actives el botón de notificaciones. Vamos a ver esta segunda lectura. Este coraje, esta fuerza, esta valentía que tú tienes. Que te va a permitir florecer. Mira. Ay, 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 ay. En todos los otros signos no había hablado de esto, pero ahora sale para ti. Pisis, tú estás mirando hacia la lejanía, tú estás mirando hacia otro país, estás mirando hacia otra ciudad. Tu valentía, tu coraje te va a permitir llegar a esa migración, te va a permitir salir adelante con eso. Mira, te aparece el carro, eres imparable. Si es que tú le pones voluntad a ese cambio. Si tú le pones voluntad a ese viaje, lo vas a lograr. Y créeme, las oportunidades están ahí, están en el horizonte. Sigue adelante. De acuerdo, hazlo con seguridad, eso sí. Procura no lanzarte a una migración de manera irregular. Que pueda de alguna manera poner en riesgo tu vida incluso. Así que, por favor, hazlo de manera lo más segura posible. Pero lo que me dicen las cartas es que tú tienes para algunas personas del signo Pisis. Pisis, ya están convencidas, deciden poner toda su voluntad, toda su valentía en hacer este viaje. Y las cosas van a resultar muy bien. Vas a migrar. De acuerdo, todo gracias a tu voluntad, gracias a tu fuerza, gracias a tu entereza. Así que estoy muy orgulloso de ti, amiga, amigo de Pisis. Eres una persona muy valiente. Vamos con esta tercera lectura, con esta pelea, con esta discusión. Y mientras yo barajo un poquito, quisiera pedirte lo que te pido siempre. Sí, si es que el video te está pareciendo positivo o interesante, ayúdame, por favor, con un me gusta. Le ayuda mucho al canal y me ayuda mucho a mí. También te quiero pedir que en la sección de comentarios me dejes un mensaje. Cuéntame desde dónde me estás viendo y cuál de estas lecturas está resonando más contigo, amiga, amigo de Pisis. Finalmente, quiero pedirte que compartas los videos del canal con tu familia, con tus amigos, con las personas a quienes más ames. Vamos a ver qué me dice esta última lectura. Con esta pelea, yo veo discusiones, peleas dentro del trabajo. Vamos a ver con quién es. Mira, es una pelea que de alguna manera tenía que darse, como que tú te estabas guardando hace mucho tiempo. Y la otra persona también estaba guardándose estas ganas de pelear, estas ganas de discutir. Es algo que ya se había gestado por mucho tiempo. Esta compañera de trabajo, este compañero de trabajo ya te tenía entre ceja y ceja y tú también. Y mira, lo único que pasaba era que iba aumentando, aumentando, aumentando la ira, el enfado. Y en esta semana como que ya explota la situación. Ese explotar es positivo, creo yo. Es como una válvula de escape para mejorar la situación. Lo que me dicen las cartas es que, mira, por esta pelea, por esta discusión, alguien va a tener que irse y esa persona es la otra. La otra persona va a tener que irse. Aquí aparece para ti esta carta que se llama el triunfo, victoria. Este 6 de bastos me habla de ganar tras una batalla. Y me aparece el 8 de bastos que me habla de viajes, me habla de salidas, me habla de irse. Así que yo veo que la persona que se va es la otra persona. Tú sales victoriosa, victorioso en esta pelea. Una pelea que yo creo que es importante porque ya la situación es inmanejable. Yo considero, según lo que me dicen las cartas, que estaban guardando por mucho tiempo esta ira, este resentimiento, esta envidia, yo no sé. Pero como que en esta semana explota y esa persona se va, ya no va a estar más cerca de ti. ¿De acuerdo? Tres lecturas muy, muy interesantes para esta semana, amiga o amigo del signo Pisces. En resumen, me dicen las cartas que para algunas personas que están pasando dificultades económicas, que el dinero les alcanza con las justas, me dicen que hay un cobro que hacer, algo que tú habías estado dándole largas, dándole largas. Y ese cobro que tú puedes hacer, que es de una herencia, de una jubilación, de una liquidación, de un préstamo que hiciste a alguien, eso te va a traer tranquilidad económica, por lo menos por un tiempo. Para otras personas del signo Pisces, me dicen las cartas que ya tomaron la decisión, le ponen toda su voluntad, toda su interesa para hacer este proceso de migración. Les va a ir muy bien, los horizontes se abren ante ti. Y finalmente, para algunas personas de Pisces, yo veo una pelea, una discusión dentro del lugar de trabajo. Esa pelea es con alguien a quien ya se tenían en quina, no se gustaban el uno y la otra persona, y lo único que hacía era escalar ese enfado. Me dicen las cartas que alguien tiene que salir, la persona que va a salir es la otra persona. Tú triunfas en esta pelea, en esta discusión, y las cosas van a salir muy bien. De acuerdo, mira, si es que alguna de estas lecturas ha resonado contigo, Pisces, perfecto, si es que las tres razonaron contigo, muy bien. Y si ninguna razonó, no importa. En cualquier caso, quiero que sepas que estoy muy orgulloso de ti, que eres una persona digna de felicidad, de prosperidad y de abundancia. Te envío muchas bendiciones y un abrazo caluroso y cariñoso. Ahora, quiero invitarte a que veas la lectura semanal de tu signo, pero con las cartas del tarot dorado. Y este video que está en mi canal secundario, estoy seguro de que te va a interesar. Como siempre, recuerda cultivar la inteligencia, la valentía y la bondad. Y nos vemos en otro video. Chao.